Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Tony Figueroa saldría del Club Pachuca y sería nuevo refuerzo del Toluca FC. Los Diablos Rojos del Toluca se siguen moviendo en este mercado invernal de fichajes y ya habrían amarrado la contratación de Antonio Tony Figueroa como su nuevo refuerzo para el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Según información de Raúl Gómez, Tony Figueroa no seguiría dentro de los tuzos del Pachuca para el siguiente torneo y se llegó a un acuerdo para que se convierta en fichaje del Chorizo Power. Francisco Figueroa termina su ciclo con Pachuca al no entrar más en planes del cuerpo técnico. Su próximo destino sería Toluca, informó Gómez. Por su parte, Fernando Esquivel reveló que Tony Figueroa estaría llegando a los Diablos Rojos con una compra definitiva, pues desembolsaron 1.5 millones de dólares para hacerse de los servicios del mediocampista ofensivo de 24 años. Tony Figueroa con acuerdo de palabra para llegar a Toluca, 1.5 millones de dólares a Pachuca por la transferencia definitiva del extremo mexicano. Tony Figueroa llegó a los tuzos en junio del 2017 como compra definitiva y la transacción fue de 1.5 millones de dólares. Durante el 2022 estuvo cedido en el Querétaro Football Club, volviendo a Pachuca a principios del 2023. Figueroa incluso fue incluido en el plantel de 21 jugadores para representar a México en el Mundial Sub-20 en Polonia en 2019. Toluca y Figueroa ya tienen acuerdo de palabra por la transferencia definitiva. Por otro lado, Federico Pereira cerca de ser refuerzo del Toluca. Federico Pereira, defensa campeón con Liverpool de Uruguay, está cerca de ser comprado por los Diablos Rojos del Toluca. Super Deportivo puede asegurar que la negociación del Toluca por Pereira está adelantada y existen posibilidades de que se concrete mediante una compra del pase. Los Diablos Rojos sumarían al Uruguayo para el proyecto del entrenador portugués Renato Paiva. Contratado luego de las tormentosas salidas de Nacho Ambriz a mitad del torneo anterior, Pereira, de 23 años y nacido en Montevideo, juega como defensa central, aunque también puede actuar en la lateral derecha. De 1.85 de estatura, de hecho toda su carrera en Liverpool, con el que debutó en el 2020, es considerado un defensa goleador, pues en 114 juegos de todas las competiciones acumula 11 goles y 9 asistencias. Recién el sábado fue titular en la final de campeonato anual uruguayo, en la que Liverpool venció a Peñarol 1-0 para alzar el primer título de su historia. Ha sido convocado a selección nacional desde el proceso de Washington Tavares, aunque no ha podido debutar y fuentes en Uruguay aseguran que Toluca habría ofertado hasta 6 millones por el 80% del pase del central. Por último, Fabián Stey arremetió contra el Tuca Ferretti, por cómo lo trató en el Toluca. Ricardo Ferretti es uno de los personajes más polémicos dentro del fútbol mexicano, y la cosa no cambió ahora que está en su faceta de comentarista, donde ha soltado ya un par de bombas con la información que ha revelado. No obstante, pese a que tiene muchos seguidores, también hay un amplio sector que no quiere al entrenador, ya que sus formas de conducirse cuando está entrenando a su equipo han herido a más de un jugador. Durante un segmento de La Última Palabra, Fabián Stey estaba recordando su paso por el Toluca con Rafa Márquez Lugo, donde aseguró que uno de los mejores entrenadores que tuvo en su carrera fue Enrique Mesa. Por el contrato, señaló que el Tuca Ferretti fue el peor ante las formas de tratar a los jugadores. El Tuca me dijo, yo no te traje y conmigo no vas a jugar, y terminé jugando porque la gente me comenzaba a pedir, y eso me permitía jugar. En el trato humano, el Tuca fue mi peor entrenador, para él es muy importante su once titular, y los demás no existen. El Tuca como técnico es un gran técnico, pero como persona, señaló el Aldino. El chileno jugó en Toluca del 96 al 99, después de ese periodo jugó en América, Atlante y Santos Laguna, antes de decidir volver a la Bombonera en 2004, que fue cuando estuvo a las órdenes del otro entrenador brasileño. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.